Este es el solar que antes ocupaba la cárcel en Pamplona. El ayuntamiento va a proponer la denominación de Parque de la Insumisión, en recuerdo a este movimiento que supuso la encarcelación de decenas de jóvenes. En un año y en estas instalaciones se estudiará el primer curso de medicina en la UBNA. La presidenta Barcos ha ratificado lo que ya adelantaba ayer su consejera de Educación. Considera que medicina va a ser algo imparable ya en la UBNA. El expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain, ha reconocido que la entidad financiera perdió 958 millones de patrimonio en 10 años, pero ha dicho que ha sido la tercera que más patrimonio ha retenido. Ainhoa Aznárez podría ser la candidata de Podemos en las próximas elecciones forales. Lo baraja después de confirmarse que el secretario general del partido, Eduardo Santos, no se va a subir al carro de las primarias. Será la Asamblea Ciudadana la que decida quién se va a presentar. Si la Asamblea Ciudadana quisiera que Ainhoa Aznárez diera ese paso. Por supuesto que estaré dispuesta porque tendré el apoyo de la Asamblea Ciudadana para que me pueda presentar ahí donde se requiera de mi presencia, claro. Un hombre vecino de Ola Zagutía de 45 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico en Alsasua. El motorista se salía de la vía por el margen de Rocho y chocaba contra la bionda. Yagabu Arrasate esperará mañana para confirmar algo que ya intuye que va a tener a todos los jugadores a su disposición. Y es algo que le motiva. El entrenador considera que el último partido ha marcado el camino. Pero sí que el equipo ha ganado en autoestima sabiendo que no hemos hecho nada, que no vamos sobre el horario previsto todavía y que tenemos que seguir ganando para llegar a esas posiciones que entendemos que tenemos que estar. Además del nombre del parque, habrá un acto institucional de reconocimiento a los insumisos. Desde ya, las noticias de la noche en Navarra Televisión. Medicina se estudiará en la UFNA en el curso 2019 y en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya lo adelantaba ayer la consejera Solana y hoy lo ha refrendado la presidenta Barcos. El edificio tendrá que ser remodelado y ampliado y acogerá también estudios de psicología, todo dentro del ámbito del complejo hospitalario. En este edificio, el próximo curso, veremos a los primeros alumnos y alumnas que cursarán Medicina en la Universidad Pública de Navarra. Esta Facultad de Ciencias de la Salud de la UFNA se encuentra junto al complejo hospitalario. Las actuales alumnas de enfermería acogen de buen grado compartir instalaciones con los futuros estudiantes de Medicina. Como solo estamos los de enfermería, pues hay como poquita gente. Me parece bien y sí, me parece que hay sitio. Creen que incluir esta titulación en la Universidad Pública era necesario. Está bien, o sea, más opciones. No sé, se da como más oportunidad a más gente, bueno, que no sé cuántas plazas pondrán, pero a más gente de estudiar y mucha gente si no se tiene que ir y más oportunidades en Pamplona. Así lo ve también el gobierno que ha impulsado la implantación de este grado de Medicina, que la presidenta considera un compromiso de su gobierno y que está ya en la recta final. Un procedimiento imparable, que será una realidad en Navarra. El objetivo del gobierno es que podamos ver 2019 el arranque de ese primer curso de lo que sería una facultad de Medicina. Una facultad de Medicina que echará a andar aquí. Educación, Salud y la UBNA han mantenido varias reuniones para concretar su ubicación. Este edificio tiene prevista una ampliación y acogería no solo el grado de Medicina, sino también el nuevo grado de Psicología. Pero desde luego lo que tenemos muy claro es que esa infraestructura estaría en el entorno médico, como ayer se apuntaba, del Complejo Hospitalario de Navarra. Pero no solo se trabaja en buscar la ubicación. Actualmente se está diseñando el plan de estudios de Medicina y definiendo la plantilla de profesores e investigadores que darán forma a la facultad. La Universidad Pública de Navarra que echaba a andar esta mañana de forma oficial este curso 2018-2019. Se celebraba el acto de apertura con presencia de las principales autoridades de la comunidad. En este curso, la UBNA experimenta un cambio cuantitativo, ya que ha añadido cuatro nuevos grados a su oferta formativa. Una apertura, además, en la que el rector no ha querido pasar por alto los ataques a las universidades y los comportamientos de algunos de sus miembros. Ha realizado un alegato al control interno para evitar temas como los títulos bajo sospecha que salpican algunos políticos. Las universidades tenemos herramientas para evitar que todo esto suceda. Y nuestra obligación, especialmente de los rectores, es utilizarlas. Es obvio que en algunos casos esto no ha sido así. Pero no pueden utilizarse de forma interesada estos episodios, absolutamente vergonzosos y condenables, pero también excepcionales, para cuestionar un sistema universitario reconocido como de los mejores del mundo. Hemos compaginado el convencimiento de la importancia de la educación con el pragmatismo, es lo que nos compete de acciones específicas. Me estoy refiriendo en concreto a la aplicación del convenio de financiación plurianual, que incluye este 2018 y nos acompañará hasta 2020. Imagen de la reunión del Gobierno de Navarra esta mañana con la consejera de Interior, con el delegado del Gobierno y responsables de los principales cuerpos policiales de Navarra. La Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Reunión después de la polémica en torno a la coordinación en la gestión del crimen de Cáseda. A finales de octubre se va a desarrollar otro encuentro de coordinación previo al de diciembre. Y nueva sesión parlamentaria en la Comisión de Investigación de Caja Navarra. Esta vez ha sido el turno de José Antonio Asiain, el que fuera presidente de la entidad. Ha asegurado que la Caja no hubiera podido continuar su trayectoria en solitario y ha defendido la entrada de CaixaBank ante la situación de tormenta. Dice que no rectificaría ahora esa decisión y que los acontecimientos hasta ahora le han dado la razón. Asiain ha reconocido que la entidad perdió 958 millones de euros en patrimonio entre 2007 y 2017, pero ha afirmado también que, pese a ello, Caja Navarra es la tercera que más patrimonio ha retenido. Se sigue a vueltas de cuándo va a llegar la autorización del Ministerio para las inversiones por valor de 113 millones de euros que el cuatripartito que sustenta al gobierno de Barcos quiere aprobar el próximo 4 de octubre. Poco entendemos, debería suponer ningún problema el que, como digo, la autorización se vea en unos términos u otros por cuanto que estamos hablando de un margen de inversión importante. La autorización no va a ser inmediata. Es decir, a mí me preocupa que la autorización del Ministerio llegue después de la aprobación de la ley. Pero en todo caso, bueno, pues vamos a seguir trabajando con el Ministerio. La secretaria general del PSN, junto con la UGT, ha homenajeado al que fuera fundador de ambas entidades, de Gregorio Angulo y al también dirigente socialista José Roa, asesinados tras el golpe militar del 36. Los restos de ambos fueron localizados el año pasado en una fosa común en Ibero. Eduardo Santos anunciaba ayer que no va a ser el candidato de Podemos en las elecciones forales de 2019. Ainhoa Aznárez hoy daba el paso y dice estar dispuesta si le avalan las bases. La presidenta del Parlamento y número 2 de Podemos en Navarra dispuesta a dar el paso para ser la candidata de Podemos después de que Eduardo Santos confirme que no se presentará a las primarias. Por supuesto que estaré dispuesta. Siempre y cuando cuente con el apoyo de las bases. Siempre he dicho que este trabajo requiere continuidad, pero la continuidad no depende de mí. La continuidad depende siempre de la gente que hacemos partido. Aznárez dará un paso adelante si cuenta con el apoyo de esa asamblea y recuerda que todo el mundo puede presentarse. En Podemos todo el mundo puede presentarse. No se hace digitalmente como se hacen en otros partidos políticos. Considera responsable la decisión de Santos. Cree que debe ocuparse de los asuntos del partido. Agradecer ese gesto fue agradecer que quiera seguir contribuyendo en consolidar partido, en seguir agrandando en territorios y además tiene un trabajo también impresionante que hacer porque es portavoz de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados. Los críticos de Podemos, con couso a la cabeza, acusan sin embargo a Eduardo Santos de haber reducido el partido a su círculo de amigos y le responsabilizan de lo que pueda pasar con Podemos en la cita electoral. Eso es, yo creo, que insultar un poco a las 7.000 personas inscritas en Podemos Navarra. Suenan otros nombres para la candidatura a las elecciones forales, el de la senadora Hidoya Villanueva, que cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional. Tras un proceso de primarias, la decisión estará en manos de las bases. Aznárez, que además ha aprovechado para responder a las palabras del parlamentario socialista, Guzmán Garmendia, que le acusa de ser la presidenta más oscurantista del Parlamento por no adaptar el reglamento a la ley de transparencia. Se aprobó una ley de transparencia en la que el Partido Socialista estaba gobernando, además en colaboración con el pueblo de Navarro, que también proponía que se declararan los bienes de parlamentarios y parlamentarias, y no se hizo. Sus señorías sabrán si quieren seguir participando de ese oscurantismo. Yo soy muy transparente, es la primera vez que tenemos la agenda de una presidenta pública, y todo lo que yo hago es público. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, estará el próximo 20 de octubre en Pamplona, en el ciclo de foros que ha organizado la formación, y al que acudirán también líderes de Cataluña, del País Vasco, como Xavier García Albiol o Alfonso Alonso. Los populares quieren poner, dicen en valor, la comunidad foral en la unidad de España, frente al nacionalismo vasco, y sobre las expectativas electorales para el próximo año. La presidenta del Partido Popular en Navarra, Ana Beltrán, se muestra confiada en que van a ser clave en el próximo gobierno, y además le lanza un mensaje al Partido Socialista de Navarra. Yo estoy convencida que los socialistas navarros, de a pie, no quieren unirse al nacionalismo vasco, y que consideran mucho más productiva para Navarra una unión con los constitucionalistas. El Plan Juncker es un plan de inversiones de la Unión Europea que se puso en marcha en 2015, y que ha servido para movilizar en todos los países miembros alrededor de 300.000 millones de euros, 40.000 de esos millones en España. En un encuentro celebrado esta mañana en la sede de la Comisión Europea en Madrid, representantes del Banco Europeo de Inversiones, de la propia Comisión, del ICO y del Gobierno, explicaban a los medios y a un centenar de empresas cómo financiar un proyecto en Inmas de Masi a través de los créditos que ofrece el Plan Juncker, créditos destinados a cualquier tipo de empresa. Esto supone unos 6.700 millones de euros de financiación aprobada en el marco del Plan Juncker, con lo que además esperamos movilizar inversiones por un importe cercano a los 40.000 millones de euros. Se han financiado en estos tres años 100 proyectos, de los cuales 22 son para pequeñas y medianas empresas y el 25% del total del capital movilizado al que se refería la vicepresidenta del BEI ha sido para pequeñas y medianas empresas. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de Alcaldía, va a impulsar la denominación de Parque de la Insumisión al Solar de la antigua cárcel de la ciudad y así como va a impulsar también un acto institucional para el próximo 6 de octubre en homenaje a este movimiento. Iniciativa que cuenta con una propuesta de declaración conjunta en reconocimiento a los insumisos y que va a ser presentada en el Pleno del próximo día 4. Iniciativa que cuenta con el apoyo de H. Bildu, Guero, Abay, Aranzadi e Izquierda Esquerra. Queremos hacer un reconocimiento a la aportación histórica del movimiento insumiso a nuestra ciudad, en el lugar en el que además estuvieron encarcelados la mayoría de los insumisos de Navarra en el antiguo solar de la cárcel. Por eso mismo, de ahora en adelante, ese solar pasará a llamarse Parque de la Insumisión y es que este solar constituye sin duda alguna, además, uno de los lugares de memoria más importantes. El grupo municipal de UPN va a pedir en el próximo Pleno un plan de choque, dice, real y con medidas concretas para mejorar el comercio del casco viejo y del ensanche. El portavoz, Enrique Maya, aseguraba que la situación se va apareciendo bastante, dice, a la de finales de los años 80, cuando se tomó constancia de que había que hacer algo en el centro de la ciudad. Los comerciantes han llegado a una situación realmente insostenible. Están permanentemente lanzando mensajes de que esto va mal. Y polémica por la tala de 75 árboles en la avenida de Pamplona, en Barañén, junto a una parcela en la que se proyectan 1.500 viviendas. Los vecinos se quejan por la desaparición de árboles y la falta de coordinación del ayuntamiento, dicen. Es lo único que queda de los 75 árboles que poblaban esta zona de Barañén. Junto a los árboles también han desaparecido un centenar de plazas de aparcamiento que estaban junto a esta parcela donde se proyectan 1.500 viviendas. Estos yo conozco de toda la vida. Estos igual tenían 40 años o 50 igual. Ellos sabrán, pero a mí me parece que quiten los árboles muy mal. Eso que también se podrían hacer las cosas sin prescindir de los árboles, no sé. Me parece a mí. Si las cimentaciones van a ir más adentro, se supone que con cinco alturas la gruba puede trabajar igual. Yo pienso que desde luego los árboles nos dan vida, pero bueno, si hay que tal algo, pues oye. Si hay que hacer otra cosa nueva, pues hay que hacer. Aunque desde el ayuntamiento han anunciado que se recondrán los ejemplares y buscará una nueva ubicación para los aparcamientos, no es la única polémica. Los vecinos de estos pisos se quejan de que las futuras viviendas les restarán vistas a sus casas. Sea como fuere, los vecinos de la zona se han quedado sin el verdor que les ofrecían los chopos y los castaños. Con la de esta madrugada son ya 21 muertes en las carreteras navarras, frente a las 28 del total del año pasado. En Alsasua, en la autovía, un motorista vecino de Olazagutía y de 45 años fallecía en este accidente de tráfico pasadas las 2 de la madrugada. Por razones que se investigan, se salía de la vía por el margen de 8 y chocaba contra una bionda, muriendo en el sitio. Policía Foral descubre una plantación de marihuana al seguir a varias vacas desorientadas en la localidad de Leiza. La Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral se desplazaba hasta una carretera de esta localidad donde había varios animales desorientados invadiendo la calzada. Las reses pertenecían a una ganadería cercana y ya habían protagonizado episodios similares días antes. Navarra envejece y el concepto de vejez va cambiando a la vez que lo hace la sociedad. Por eso el Gobierno de Navarra ha presentado el Plan de Envejecimiento Activo que recoge 122 medidas con la finalidad de que las personas permanezcan activas y autónomas. Los mayores lo tienen claro. Moverme mucho, leer mucho, trabajar con el ordenador y todo lo que puedo. Las cuestiones de no estar quietos. Cuidarnos un poco. Trabajo. Comer lo poco que se pueda, hacer andar un poco y pensar siempre en lo positivo. Y el Gobierno también. Por ello ha presentado un Plan de Envejecimiento Activo destinado a población a partir de 55 años. El plan tiene como finalidad añadir vida a los años y no solamente años a la vida. Es decir, se trata de promover entre la ciudadanía en Navarra un envejecimiento con la máxima capacidad funcional y calidad de vida, así como prevenir la dependencia. Navarra envejece. Hay menos nacimientos y más personas que viven más tiempo. Y tenemos una esperanza de vida de las mayores del mundo, situada en torno a los 83 años. Además, la vejez se feminiza, ya que las mujeres viven más. En definitiva, se ha cambiado el concepto que teníamos de la vejez. En este momento, que Navarra se posiciona en séptimo lugar en el índice de envejecimiento activo entre los países de la Unión Europea, por delante de la media europea y de España. El plan tiene como objetivo lograr proyectos de vida activos y saludables, conseguir entornos amigables en las ciudades para las personas mayores, como la adecuación de mobiliario urbano, creación de caminos para el ejercicio físico o la eliminación de barreras arquitectónicas. Por otro lado, también se ampliarán los servicios y prestaciones sociales y económicas, como la renta garantizada, a la que ahora pueden acceder los mayores de 65 años, y la deducción fiscal en las pensiones de viudedad. Han beneficiado, mayores de 65 años beneficiadas, a este respecto son 263. Todas estas actuaciones tienen como finalidad promover que el envejecimiento de la población se produzca en las mejores condiciones posibles. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Aún falta un entrenamiento, pero el entrenador Rojillo confía en que podrá tener a todos a su disposición para jugar contra el Numancia. Osasuna quiere mantener su imbatibilidad en casa. Los de Arrasate se muestran como un equipo solvente en su estadio y quieren mantener la racha con el que sería el tercer triunfo consecutivo en Pamplona. La gran noticia de la semana es que Arrasate podrá contar con todos los futbolistas para el encuentro contra el Numancia, menos Herrera que sigue lesionado de larga duración. Una oportunidad para el entrenador de mostrar quiénes son los 11 en los que más confía. Al final, poder contar con todos es un dolor de cabeza, pero es lo que queremos todos, tener opciones, tener variantes y en ese aspecto creo que esta vez, quitando a Sergio, todos los demás van a estar disponibles. Osasuna ha enseñado dos caras en el inicio de campeonato. Por una parte está el equipo que juega en casa y que no conoce la derrota en su estadio, 7 puntos de 9 posibles. Y por otro, el de lejos del Sadar con 0 puntos. Este domingo hay una buena oportunidad de dar un buen salto en la clasificación y remontar puestos. Entonces hemos marcado una línea y ahora queremos seguir por esa línea. A veces no es fácil porque hay un rival que juega también, pero sí que el equipo ha ganado en autoestima sabiendo que no hemos hecho nada, que no vamos sobre el horario previsto todavía y que tenemos que seguir ganando para llegar a esas posiciones que entendemos que tenemos que estar. Arrasate jugará contra el equipo que dirigía hasta el mes de junio. Algo extraño por el conocimiento que tiene del rival. Como es un partido tan importante y como tenemos tantas ganas de ganar, pues con el foco puesto en hacer un buen partido como el otro día y tener posibilidades de ganar, pero reconozco que sí que es un partido especial. Osasuna entrenará por última vez este sábado. Tras la sesión, el técnico dará la convocatoria para el choque contra el Numancia del domingo a las 6 de la tarde. La revista digital de Osasuna publica esta semana una entrevista con el presidente Rojillo elaborada en su localidad natal, en Sangüesa. Sabalza hace balance de su mandato en aspectos como el económico, el social y el judicial. En el aspecto general tenemos que decir que ha sido un año muy positivo porque hemos reducido deuda, hemos hecho las cosas, creemos que bastante bien y seguimos en la línea que nos habíamos planteado. Boa ha vuelto a ser lo que siempre ha sido Osasuna, un club serio, un club cumplidor y un club, como siempre digo yo, de sus socios que son los dueños del mismo. El panorama judicial para el club está totalmente despejado. No tenemos ahora más que esperar que la instrucción termine y que se terminen los juicios que hay pendientes. El presupuesto de Osasuna para esta campaña va a ser de 19 millones de euros. El club va a celebrar próximamente una asamblea en la que se va a someter al escrutinio de los socios las cuentas. Según esos resultados que va a presentar la directiva, Osasuna obtuvo un superávit de más de 8 millones y medio de euros. El presupuesto refleja una importante disminución, eso sí, de los ingresos, que está justificado en la ausencia, en la ayuda al descenso, el descenso en los ingresos por televisión y el menor beneficio en venta de jugadores. El Elbetia Naitasuna confía en estrenar su casillero de victorias este fin de semana con la visita del Teucro a Pamplona después de comenzar la liga con tres derrotas consecutivas. El equipo pamplonés, una plantilla muy renovada y con cambio de entrenador, ha pagado el complicado inicio del calendario. El entrenador Iñaki Aniz cree que ante los gallegos es el día de ganar. La única baja del equipo navarro va a ser la de la lateral izquierdo, Miquel Aguirre Zabalaga, lesionado de gravedad en pretemporal. Ojalá hagamos el juego más redondo posible, pero te diría que estas tres derrotas, en ese sentido, están casi olvidadas, porque lógicamente se saca lo positivo y se tira para adelante. Y esta tarde nos ha sorprendido el fallecimiento del exjugador aragonés del Portland San Antonio, Oscar Mayner, a la edad de 49 años, tras una larga enfermedad. Participó en los mejores años del equipo navarro con el que se proclamó campeón de Europa. Tras finalizar su etapa como jugador, Mayner asumió la dirección deportiva del CAI Aragón. El frontón Navarra Arena se estrena este sábado y lo va a hacer con la final del Masters Codere. El partido supondrá la reedición del Campeonato Parejas de Abril entre Ezcurria y Zabaleta y el Ezcano y Rezusta. En aquella ocasión, los navarros vencían en Bilbao por 22 a 9. El Masters es una competición de semifinales y final a partir del ranking de pelotaris de la Liga de Empresas de Pelotamano. La final servirá para estrenar el frontón del pabellón multiusos. Se han vendido las 3.000 localidades para este encuentro que se juega mañana sabad. El ensanche ofrece hoy una noche. El ensanche de compras y de gastronomía gracias a que 73 establecimientos participan en Ensanche Lanuit. Conciertos en la calle, descuentos en los comercios y actividades para todos los públicos jalonan esta tarde noche. La temática escogida ha sido la de recordar los años 80. Por eso los establecimientos del área comercial se han vestido y decorado para la ocasión. En la localidad de Cortes, este mediodía daban comienzo a sus fiestas patronales. Cortesinos, cortesinas, viva San Miguel, viva Navarra, viva Navarra, viva Navarra. Lo hacían con el tradicional cohete, fiestas en honor a San Miguel. Este año van a durar un día más, nada más y nada menos que 10 jornadas festivas que se prolongan hasta el próximo día 7 de octubre. Bueno, pues compartiendo esta alegría de los vecinos de Cortes, nos vamos. El lunes habrá más noticias. Adiós, buenas noches. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha.